La directora del Servicio de Salud de Higgins, Soledad Ichijara, visitó la comuna de Pichidegua, donde acompañada por el Ceremi de Salud Pablo Ortiz, directivo de atención primaria y referente de participación, concretó un nuevo Jueves de Terreno, iniciativa impulsada para conocer en situ las distintas realidades de la extensa red asistencial. La jornada comenzó con una reunión en dependencia del Departamento de Salud Municipal, que tuvo por objetivo dialogar con las autoridades locales encabezadas por su alcalde Adolfo Cerón, conociendo el trabajo realizado en las seis postas rurales que atienden una población cercana a las 15.000 personas. El Jueves de Terreno culminó con un recorrido y encuentro con usuarios del Hospital de Pichidegua, donde la directora Ichijara, en compañía de su director, el doctor Oscar González, y el presidente del Consejo de Desarrollo del Hospital, Eduardo Flores, además de dirigentes sociales y funcionarios, realizaron un recorrido por las instalaciones del recinto, comprobando los avances en materia de atención de salud y las brechas aún existentes, especialmente en recurso humano y equipamiento. En la ocasión, la máxima autoridad del Servicio de Salud O'Higgins hizo entrega de un equipamiento al establecimiento perteneciente al programa Hospital Amigo, cuya estrategia está centrada en la satisfacción usuaria con apoyo al paciente hospitalizado y su familia. Muchas veces el conocer la realidad es súper distinto para poder entender los requerimientos que ellos tienen. Cada vez que salgo a terreno me voy con mucho trabajo de vuelta y con muchos insumos porque recogemos tanto de los directivos, de los funcionarios y de la comunidad las necesidades que tienen. Mucho de eso podemos ayudar a poder mejorar y resolver los problemas sanitarios que hay en la región. Agradecer infinitamente el que estén presentes en nuestras comunas, particularmente en Piché de Guaobis, a la directora, por supuesto, al Ceremi, que ha estado permanentemente también en la comuna. Agradecemos infinitamente todo lo que hoy día, el esfuerzo que han hecho de llegar hasta nuestra comuna con el objeto de poder ver distintas necesidades en términos de salud. Estamos en terreno, estamos trabajando con el alcalde, estamos trabajando con el departamento de salud del municipio, junto con el servicio de salud UJI, con su directora, Soledad Ishihara, y su equipo de atención primaria. Estamos trabajando, conversando con el equipo de salud, coordinando las acciones, viendo las condiciones en las que se atiende a la gente y todo lo que sea necesario para mejorar la salud de nuestra población. La visita de la directora viene en el contexto de conocer a los hospitales en que ella está dirigiendo, conocer la realidad de la comuna de Piché de Guaobis, ver nuestras necesidades y en el contexto también de ver el funcionamiento de Hospital Amigos, que es un proyecto fundamental en nuestro hospital como hospital comunitario, que busca acercar a la comunidad y la atención clínica efectiva, de calidad, con tranquilidad, cuando los pacientes sí lo requieran. La actividad de hoy día, bueno, le presentamos todo el proyecto del plan del 2020 a la directora de Servicio Salud, en el cual en este año nos enfocamos en poder resguardar la seguridad de los acompañantes que vienen a visitar a los pacientes hospitalizados. Muy contento de la visita de nuestra directora de Servicio Salud, que recorrió nuestro hospital y pudimos en terreno plantearle nuestras necesidades y también agradecer la entrega de implementación por el programa Hospital Amigos. ¡Gracias!